Bueno, vamos a hacer un parate en esta charla, y en realidad lo anunciamos más temprano, casi que lo spoileamos sin dar nombre, por supuesto, porque desde hoy se suma a puro contenido, y los saludamos, Hernán Rizzone. Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia de Radio Cooperativa. Un gusto sumarme a tu ciclo, y realmente un gustazo enorme poder compartir con ustedes toda la información cultural, gratuita y online. Por favor, acá estamos con Gastón Tibur, con Galo Barrazueta, y con Nico Gort, que está los viernes, ayer te hablé de él, que tiene la columna de Políticas Culturales. Bueno, un poco a la distancia, como es todo hoy, armamos este equipo, y la verdad que también contentos de sumarte con esta idea que vos nos acercaste, que tiene que ver con contar qué hacer, y ahí le metiste la palabra grotita, y acá encendimos las alarmas, porque dijimos, bueno, si es gratuito, y lo cuenta Hernán, debe estar doblemente bueno, porque estamos en casa todo el tiempo ahora, y se viene el fin de semana, y vos tenés un recorrido interesante que vamos a ir compartiendo cada semana, y que tiene que ver con las agendas culturales, que tiene que ver con actividades. Contanos un poco qué es lo que tenés para estos días. Mirá, lo que propongo es una agenda cultural muy federal, Pablo, donde tenemos hoy en día la posibilidad en cuarentena de poder interactuar y comunicarnos con cualquier región del país, y ver lo que pasa en materia de cultura, siempre recién decía yo, de manera gratuita y online, y para tener en cuenta los motores de búsqueda en Google, o donde vayamos a buscar, siempre pongamos el Facebook, y la Secretaría de Cultura del municipio, de la provincia, o de cultura, va a aparecer la actividad que les voy a decir, por eso es importante también tener en cuenta ese dato, es gratis, algunos videos duran varios días, de las actividades que sean de música, de cine, de teatro, de cortometraje, y otros duran algunas horas, porque obviamente el movimiento informativo es importante, entonces hay que estar atentos a no dormirse, y no te digo que al instante que cortamos la columna vayan a ver de qué se trata, pero tampoco tal vez vas a buscar un video en 10 días y ya no lo encontrás. Entonces, una vez que he concluido estos tips, les voy a contar aquellas actividades que a mi gusto son interesantes para poder disfrutar, son gratuitas al alcance del público y para todas las ciudades, así que si querés hago un rápido recorrido por este GPS cultural, podríamos llamarlo de alguna manera, ¿te parece? Está bueno, contemos también que lo que Hernán nos propone, que vamos a compartir con él en el aire de puro contenido, desde hace algunos días también la radio en su web lo está compartiendo, y eso está piola también porque allí queda colgado, en radiocooperativa.com.ar lo pueden encontrar, de hecho está la de la semana pasada, y después vamos a ir implementando cómo ir subiéndolas de cada una de las semanas, y por supuesto cada uno de nosotros también ir compartiéndolas y multiplicándolas, porque detrás de esto que nos cuenta Hernán, por supuesto hay laburo de muchísima gente, bueno, lo tengo a Nico Gorta acá, que ya nos conoceremos a Hernán también con él, y lo conocerás, la cantidad de gente que está laburando con la cultura es impresionante, y poder ser espectador, ¿es de alguna manera sostener el laburo de ellos en definitiva? Por supuesto que sí, y además también darle visibilidad, Pablo, a aquellas localidades de la provincia de Buenos Aires o de nuestro interior, que también hacen y mucho por nuestra cultura, y que tal vez en Capital Federal y alrededores no le damos mucha cabida, lamentablemente esto es parte de la prensa, del espectáculo, de la cultura, siempre hablamos de lo mismo, de los mismos personajes, y de las mismas temáticas, ¿no? Es un poco a veces hasta repetitivo, por eso cuando inventé esta agenda federal, que ya tiene muchos años, lo que quise es darle visibilidad a todo el país, provincia por provincia, localidad por localidad, y también a la Capital Federal, por supuesto, al conurbano, es decir, que todo el público puede estar englobado en esta gran agenda, pero voy a dejar el preámbulo, y si querés, arranco para mi gusto, con lo mejor, para poder promocionar para los próximos días. Arrancamos con el conurbano, con la agenda de zona oeste, les voy contando que en Ituzaingó, para ver la parte cultural hay que ingresar al Facebook, de la Secretaría de Cultura de Ituzaingó, ahí van a encontrar propuestas interesantísimas, por ejemplo, hoy a las 19 horas va a haber artistas de Ituzaingó en el Precosquín, en este caso tenemos la presentación de Ailén Sandoval a las 19 horas, por supuesto que esto es gratis. En el día de mañana, también en la misma página, a la misma hora a las 19 horas, hay un patio de folclore a cargo de la profesora Estela Uisi, también es interesante el día domingo que tenés Ituzaingó Rock, ahí van a participar el solista Sherman Romero, que va a interpretar el tema La Soledad, que es un cover de la Bersuite Bergarabat, y también va a estar la banda Sueños Rotos. Después te recomiendo que en Merlo, en la zona de Merlo, ingresando también en la Secretaría de Cultura del Facebook de Merlo, tenés los días jueves a las 15 horas, esto está colgado todavía, una peña virtual de folclore. Tenés clases de baile express, esto significa que en pocos tips podés aprender a bailar, y también los lunes a las 20 horas tenés canto, esto en el Instagram de la Secretaría de Juventudes, pero también podés ingresar por el Facebook, porque bien, te decía yo, todas las redes están unidas hoy en día en cultura. O ingresás por el Facebook, o por Twitter, o por Instagram, pero siempre vas a llegar al objetivo cultural. Después te voy contando que en la zona de Luján hay danza folclórica, también ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Luján, Zapateo y Repique Norteño, a cargo del profesor Agustín Cravero, quien es docente del taller municipal de danzas folclóricas. Por ejemplo, siguiendo con el oeste, te voy diciendo que en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Moreno podés ver Tato Bores, monólogo número 2000. Vos me dirás, ¿qué es esto? Bueno, es un videíto interesantísimo de Tato Bores, repasando 30 años de nuestra historia argentina, abarcando el periodo de 1960 a 1990. Se denomina Tato Bores, monólogo número 2000. Lo encontrás en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Moreno. Creo que no perdió, Pablo, ninguna vigencia. Si lo ven, se van a reír muchísimo. Y vamos a recordar al querido Tato Bores, que fue un grande de nuestro humor. Y también en la misma web vas a encontrar Teatro de Títeres, Taller de Ritmo Latinos y Taller de Sicus. Esto también es importante destacarlo. Ahora paso a la zona de sur, ingreso directamente, me meto, de golpe, digamos, en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Florencio Varela, y ahí encontramos música por partida doble. Por un lado tenés un tema musical de Camila Escobar, que se denomina Yo me llamo cumbia, y también tenés música latinoamericana con Jessica Portillo. Y atención, hoy a las 19 horas, en un ratito, charla gratuita de Pedro Saborido, con motivo del 9 de julio. Es una charla abierta y gratuita. Para poder disfrutarla tenés que ingresar en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Esteban Echeverría. Así que si les interesa charlar o saber qué piensa Pedro Saborido, en un ratito lo van a poder disfrutar. También hay actividades en otras localidades de la zona sur, por ejemplo, ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura del presidente Perón, tenés todos los festejos del 9 de julio. Hay obra de títeres con Manuel Belgrano y Juan José Paso para la delicia de los chicos, lectura del acto de la independencia. Bueno, todo esto por un grupo de títeriterios más que interesante. Lo mismo pasó con la Secretaría de Cultura de Ezeiza, quien está recreando en su Facebook los festejos del 9 de julio. Hay muchísimo ballet folclórico. Está, por ejemplo, el Grupo Tierra del Folclore, Ballet Huellas Gauchas, Ballet de Argentina, Taller Gratuito Municipal de Danza. Tango es extensa la nómina, así que di lo principal. Todo el folclore local lo tenés entonces en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Ezeiza. También, por supuesto, los festejos del 9 de julio. Siguiendo ya por el lado de la zona norte, nos vamos a ir para el lado de José C. Paz, porque hay clases de violín gratuitas, ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura de José C. Paz, tenés música, y clases de violín gratuitas. También te voy a dar algo, mirá que interesante, Pablo. En el Facebook de la Secretaría de Cultura de San Martín se llama el ciclo cuentos. Cuento Abuelas. Se está contando el cuento Los Sueños del Zapo. Un grupo de abuelas, muy amablemente, empezaron a contar cuentos para los chiquitos. Esto lo subió el Facebook de la Secretaría de Cultura de San Martín. Y lo han denominado Cuento Abuelas. Me parece interesante para los chiquitos para poder ver algo distinto y también compartir en familia. En cuanto a la zona platense, vamos para el lado de Berizo, en el Facebook de la Secretaría de Berizo, está la clásica fiesta del vino de la costa que se está haciendo de manera virtual para poder disfrutar. También en La Plata tenés, por ejemplo, en el Facebook de la Secretaría de Cultura de La Plata, tenés Teatro de Títeres. Y esto es muy interesante. Un paseo virtual en 360 por la Sala Centenario del Museo, Dardo Rocha, absolutamente gratuito. Vale la pena pegarse una vuelta y disfrutar de la cultura. Y la localidad de Magdalena, nos invita en el Facebook de la localidad de Magdalena, hoy a las 19 horas hay un show musical a cargo de Gonzalo Alburralde. Como dije que era federal la agenda, vamos a ir para el interior, porque, por ejemplo, hoy en un ratito, en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, hay una charla gratis con Mauricio Dayup. Sí, el actor Mauricio Dayup va a hablar con el público, va a contar su trayectoria, sus proyectos, un reportaje en vivo. Entonces, hoy a las 18 horas, Mauricio Dayup ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Ya que estoy por el interior, te cuento que en Santa Fe hay muchísimas actividades musicales, para eso tenés que ingresar en el Facebook de la Secretaría de Cultura de Santa Fe. Por ejemplo, tenés artistas locales de la localidad de Reconquista festejando un poco también el 9 de julio con mucha música local. Hoy a las 20 horas tenés un conjunto musical de Rafaela. Tenés, por ejemplo, la banda Falcone y Parla Farías. Falcone es una banda beat que recrea el sonido y el estilo de los años 60. Y también tenés música de Murga a cara lavada. Un grupo local hace música uruguaya. Hoy a las 22 horas es un grupo vocal de Rosario que interpreta y también reversión a la vez clásico del cancionero popular río platense y vale la pena pegarse una linda vuelta. En cuanto a Córdoba, también Pablo nos propone muy pero muy buenas propuestas. Por ejemplo, está colgado el videíto de música de Bruna Monte en el patio de folclore. Bruna Monte es una cantante de Anfunes que hace un mini recital de todo el folclore local. También tenés para los chicos La Llave Mágica que es un espectáculo infantil gratuito. Hoy a las 5 horas el grupo Marionetas en Libertad pone en escena La Llave Mágica. Y a la noche seguimos con el folclore en Córdoba con Los Trajinantes hoy a las 21 horas en el patio de folclore. También sigo recorriendo las provincias. Vamos para Salta. Hay un recordatorio muy interesante del queridísimo Eduardo Falú. El recordado Eduardo Falú que es un artista pablo multifacético aclamado de forma internacional y tal vez imposible de encasillar dentro de una sola idea guitarrista, cantante, un distinguido compositor. Bueno, se recrea la obra de Eduardo Falú ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura de la provincia de Salta. Y mirá qué lindo es nuestro país que viajo al sur a Tierra del Fuego y hay un ciclo todos los jueves a las 19 horas en Tierra del Fuego ingresando en el Facebook de la Secretaría de Cultura denominado Ciclo de Conversaciones donde artistas locales cuentan el quehacer teatral de Tierra del Fuego. Muy, pero muy interesante. Lo mismo sucede en Río Negro. Si ingresás en el Facebook de la Secretaría de Cultura a la provincia de Río Negro tenés la Orquesta Filarmónica de Río Negro que volvió a los ensayos después de tres meses y esto terminó derivando en un trabajo online que han compartido con todos nosotros también de manera gratuita. Por ejemplo, en El Chaco tenés el Festival del 9 de Julio con Teresa Paroy. Esto es absolutamente gratis y también está colgado en el Facebook de la Secretaría de Cultura de El Chaco. Y casi para ir terminando te voy contando que en Neuquén hay un ciclo de música plástica de Andrés Cerneri que recibió a Jorgelina y Diego Guarnieri que son músicos y hermanos y cuentan un toco de su historia cultural para eso de ingresar en el Facebook de la Secretaría de Cultura de la provincia de Neuquén cuento lo mejor lo que entendí que es un mejor resumen porque realmente es muy extenso y podríamos estar Pablo tranquilamente más de una hora recorriendo todo el país pero te he dado un pequeño resumen de lo mejor a nivel cultural gratis y online. Impecable Hernán Resone gracias y sabés que nos vamos a despedir con música especialmente elegida y dedicada a vos porque te queremos dar la bienvenida con lo mejor que tenemos. Te agradezco mucho sé que van a pasar futuros amantes alguna vez voy a conocer cuando conocí a Chico Huarque hace un poquito más de un año y pude sacar una foto y compartir un breve diálogo con él en Río de Janeiro pero es una perla que dejo para otro momento. Hernán Resone gracias acá la puerta está abierta te esperamos en cualquier momento. Dale Pablo muy buena semana para vos gracias por el espacio y un saludo a todos los oyentes de Radio Cooperativa un abrazo chau chau No se afobe no que nada no que nada é para já O amor não tem pressa Ele pode esperar em silêncio Num fundo de armário En la apuesta restante, milenios, milenios no ar Y quién sabe entonces el río será Alguna ciudad submersa Los escafandristas irán explorar su casa Su cuarto, sus cosas, su alma, deis vãos Sábios en vão tentarán decifrar o eco De antigas palabras, fragmentos de cartas Poemas, mentiras, retratos Vestígios de estranha civilización No se afobe, no, que nada é pra já Amores serán siempre amables Futuros amantes, quizás, se amarán sin saber Com amor que un día dejé para vos